Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general de Deboab. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en Informativo Boab. Hoy, lunes 15 de abril de 2024, les saluda con afecto José Carlos Bernal con la información más importante de este día en nuestra universidad. SICA, ejemplo de vinculación social entre la ciencia y los grupos más vulnerables. La Boab, sede del cuarto taller de Universidades Verdes de México. Conoce la historia del Charlie Hall, el Palacio Municipal de Puebla. Si quieres enterarte, quédate con nosotros en Informativo Boab. Gracias a todas y todos por acompañarnos. Una vez más, les damos la bienvenida a Informativo Boab. Además del canal 18.1 de su televisión abierta, nos pueden ver y escuchar a través del 118 de Megacable, en redes sociales como arroba TV Boab y desde cualquier lugar del mundo por la app de TV Boab y en internet a través de tv.boab.mx. Vamos a las noticias. Creado en la década de los 70 del siglo XX, el ahora Centro de Investigaciones en Ciencias Agrícolas, SICA, tiene su origen en lo que fue el Departamento de Edafología del Instituto de Ciencias, donde se realizaron los primeros análisis químicos de fertilidad del suelo. Desde entonces, se dio a la tarea de atender las demandas de productores y campesinos, logrando una fecunda vinculación social en beneficio del agropoblano. Actualmente, los investigadores mantienen presencia en la zona de los volcanes, particularmente con los habitantes de San Miguel Canoa, con quienes colaboran a través del Centro de Agricultura Ambiental. Y estudios en torno a los factores que provocan estrés a especies de plantas, así como nuevos virus que dañan cultivos y causan afectaciones económicas a la producción, son dos de las líneas de investigación que se desarrollan en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales, fundado en 2016. Carlos Alberto Contreras Paredes, responsable de este laboratorio, refirió que en el año de 2018 se emprendieron estas líneas de estudio al analizar compuestos promotores de crecimiento vegetal con el doctor Jesús Sandoval Ramírez, de la Facultad de Ciencias Químicas, tras observar que dichas sustancias aliviaban el estrés del maíz y las plantas de tabaco toleraban infecciones por virus. Como resultado de otras investigaciones del laboratorio, se detectó un hongo del género hipococum, que destaca sobre los demás, ya que este microorganismo es capaz de degradar el plástico. Con la presencia de instituciones de educación superior, públicas y privadas, la UAP será sede del IV Taller Nacional de Universidades Sustentables en México, que se llevará a cabo los días 23 y 24 de abril en la Unidad de Seminarios de Ciudad Universitaria. En este foro, los asistentes podrán explorar las mejores prácticas y experiencias en sostenibilidad de diversas universidades. Y como un ejercicio de intercambio y exploración académica, Raimundo Espinosa Hernández, especialista y maestro en Derecho Constitucional por la UNAM, presentó ante estudiantes y docentes de la Facultad de Derecho de la UAP su más reciente obra, en defensa de la crítica jurídica, especificidad y vigencia de un discurso herético, en el Auditorio José María Morelos y Pavón de esa unidad académica. El autor explicó que este libro surgió de su inquietud por explorar y buscar nuevas formas de hacer y ejercer el derecho, encontrando en este camino un paralelismo, así como los obstáculos epistemológicos y pedagógicos que hay entre el marxismo y la teoría jurídica. Y hoy, en Conciencia y Contexto, presentamos la participación del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Nos acompaña en esta ocasión el Dr. Rubén González Macías, quien nos habla de la importancia del periodismo profesional. Bienvenido, doctor. Adelante. Mi nombre es Rubén González y soy profesor investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la UAP. Hoy voy a hablar de la importancia del periodismo profesional. Gracias a las tecnologías digitales, hoy en día prácticamente cualquier persona que tenga un teléfono inteligente y conexión a Internet puede producir mensajes y difundirlos en diferentes plataformas. Sin embargo, no todos los contenidos que recibimos en nuestras redes sociales o aplicaciones de mensajera instantánea son noticias. Constantemente recibimos y compartimos memes, videos, fotografías, cadenas y demás mensajes que pueden o no referirse a sucesos de la actualidad. Pero eso no los convierte automáticamente en noticias. Una noticia es un mensaje informativo sobre un suceso real. Dicho mensaje es producido por un grupo de periodistas, quienes son profesionales en la recolección, análisis, diseño y difusión de contenidos noticiosos. Mientras que, por ejemplo, un influencer o un youtuber es una persona que manifiesta su opinión, más o menos informada, sobre un tema. En ese sentido, un periodista profesional tiene cuatro características. Primeramente, él o ella asume un rol social que determine el tipo de noticias que produce. Por ejemplo, puede considerar que su función es fomentar la transparencia y rendición de cuentas de las autoridades. O puede ofrecer orientación a su audiencia sobre cómo realizar algún trámite. En segundo lugar, su trabajo diario está guiado por una serie de normas prácticas y éticas aceptadas por todo el gremio periodístico. Por ejemplo, consultar varias fuentes de información o separar los datos de su opinión personal. La siguiente característica es la autonomía, entendida como el margen de libertad para ejercer su profesión sin obstáculos como la censura o la violencia. Finalmente, para realizar adecuadamente sus labores, debe contar con un cierto nivel de capacitación, tanto formal como a un título universitario o como adquirida directamente en el ejercicio cotidiano. Por lo tanto, no cualquier persona que produzca y difunda mensajes debe ser considerada como un periodista, puesto que no todos los mensajes que recibimos son noticias. Mi nombre es Rubén González y los espero en la próxima sesión de La Cápsula del Igre. Muchas gracias, doctor. Y el gestionar de forma correcta los contenidos y recursos bibliográficos con los que cuenta una institución es un aspecto muy importante que permitirá que las y los docentes cuenten con las herramientas necesarias al momento de impartir sus clases. Este es un tema que nos presenta hoy nuestro compañero José Tlachi, de la mano de un experto en el área. Como parte del doctorado en sistemas y ambientes educativos de la Facultad de Ciencias de la Electrónica, se realizó un proyecto enfocado en la gestión de la información que se maneja en las bibliotecas, el cual puede beneficiar en gran medida a estudiantes y docentes. Este trabajo parte de la premisa de que normalmente las bibliotecas ofrecen materiales con base en lo que creen que son las necesidades de la academia, sin profundizar a detalle si esa información es la que realmente se necesita. Lo que busca el proyecto es generar datos para la toma de decisiones fundamentada, es decir, escuchar a la academia, evaluar su nivel de competencias y a partir de ahí poder generar estrategias muy puntuales. De hecho, el proyecto se va coronando de alguna manera justamente en la generación de unas estrategias conjuntas, colaborativas, que permiten tomar un rumbo bajo la evaluación del estado en el que se encuentran los docentes, sus necesidades. El experto resaltó la importancia de escuchar a los principales actores en el aula, que son los docentes, de modo que se tenga un mejor impacto en los estudiantes. Que nos digan, pues mira, las fuentes que estás eligiendo están padres, pero lo que necesitamos más va por este sentido. Necesitamos más estudios de casa, necesitamos estas bases de datos, esos repositorios. Y esto hace que, de alguna manera, lo que el docente ve en el aula directamente, nos haga llegar a la biblioteca y le llevemos y le devolvamos, por ejemplo, mejores bases de datos, mejores recursos de información, pero también en cuestiones, por ejemplo, de formación. Esto ayudaría a identificar las necesidades de capacitación, como en los medios, por los que prefieren recibir esta información. Lo que se busca con este trabajo es que las y los docentes, a partir de su experiencia, puedan retroalimentar los contenidos disponibles en las bibliotecas. Lo que hacemos en la primera etapa es un contraste entre autopercepción y desempeño. Y este contexto nos sirve para que el docente ahora sí diga, ah, hay un panorama mucho más amplio de lo que significa la gestión de la información. Y entonces ya viene la segunda parte, que son grupos focales, los que le decimos, ahora sí, con esta visión más amplia, ¿qué crees que deberíamos hacer como comunidad universitaria? Y entonces te dicen, ah, entonces, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no contratamos? ¿Por qué no nos capacitamos en esto? Y empiezan ideas muy interesantes. Esa es la vinculación que se quiere lograr. El proyecto ya se ha aplicado en una universidad privada de Puebla, lugar donde elabora el experto. Y ya estamos en la fase del diseño de estrategias. O sea, ya se hizo devaluación, se presentó a los docentes, ya se hicieron los grupos focales, empezaron a salir ideas muy interesantes de lo que esperan. Y la última etapa es consolidar un equipo de toma de decisiones, en la que los propios docentes dicen, ok, vamos a priorizar estas acciones que creemos que institucionalmente son las que más surgen. Entonces, se logra algo que es muy difícil, que la biblioteca y la academia tomen decisiones parecidas. La idea es que este sea un proyecto de impacto social sobre la calidad en la educación. Si cambiamos la materia prima con la que nuestros estudiantes están construyendo su conocimiento y hacemos que gran número de profesores cada vez más integren fuentes de calidad, estamos elevando la materia prima con la que ellos están construyendo la educación y por supuesto que esperaríamos que desde los primeros años de licenciatura los chicos se estén acercados, los estudiantes se estén acercando a fuentes de información de alto impacto, a fuentes de información confiables, sepan que hay implicaciones legales, éticas en el uso de la información. Entonces, esto haría que nuestro nivel educativo en cualquier institución donde simplemente pudiera elevar la calidad. El contar con mejores recursos y fuentes bibliográficas contribuirá en gran manera a mejorar la formación académica de las y los estudiantes. En cámara Jesús Ramírez, para Informativo UAP, José Tlachi. El pasado 8 de abril, el mundo despidió a una de las grandes mentes del mundo de la física moderna, el científico Peter Hicks, quien descubrió uno de los mayores hallazgos científicos, la llamada partícula de Dios. Nosotros conozcamos más de su trayectoria en la nota de Mara Pérez. Uno de los mayores descubrimientos en la historia de la física moderna fue la partícula de Dios, una teoría propuesta en 1964 por el científico y padre de este maravilloso hallazgo, Peter Hicks, quien a sus 94 años se ha despedido en cuerpo y alma debido a su fallecimiento el pasado 8 de abril del presente año, día en que la humanidad vivió el histórico eclipse solar. El bosón de Hicks es una partícula elemental que explica la estructura de la materia, es decir, permite entender cómo se constituye el universo. A través de sus investigaciones en el Centro Europeo de Física de Partículas, el científico extendió la teoría de la relatividad de Albert Einstein. En 2013 recibió el premio Nobel al lado del físico belga Frank Hoist Englert debido a este descubrimiento y gracias a estudios antecedentes que realizó sobre la vibración del campo invisible. Su vida la dedicó al estudio y enseñanza de la física en la Universidad de Londres y la Universidad de Edimburgo. Se ha dicho que falleció tranquilamente dentro de su hogar ubicado en la capital de Escocia por motivos de enfermedad, y ante su partida, la comunidad científica se ha pronunciado para compartir condolencias y reconocer la comprensión del universo y las aportaciones al campo de la física por parte de Peter Hicks. No solo recibió reconocimientos por sus publicaciones sobre física nuclear, pues la vida del teórico británico inspiró a generaciones para continuar explorando los misterios del universo. Para Informativo Buap, Mara Jimena Pérez. Donar sangre es un acto de solidaridad. Por eso el Hospital Universitario de Puebla te invita a unirse a la campaña de donación de sangre que se realizará los días 23 y 24 de abril a partir de las 7.30 de la mañana y hasta las 10 a.m. Los requisitos para ser donante son tener entre 18 y 65 años de edad, no ingerir alimentos en las últimas 8 horas, aprobar el examen médico y de laboratorio y presentar una identificación vigente. Para conocer el resto de los requisitos, consulta la página de Facebook de la UAB. Te invitamos a que seas una persona donadora altruista. Y a este inicio de semana nos acompaña Israel López Oriano de la Dirección General de Publicaciones de la UAB quien nos invita a la lectura del libro Lo que resta es silencio. Adelante Israel. Hola José Carlos, buenas noches. Hoy vengo a invitarlos a la lectura de Lo que resta es silencio, una obra publicada por la UAB en su colección de narrativa Alejandro Meneses. Este es el libro más reciente de entrevistas realizadas por Óscar Alarcón. Es quizá el mejor logrado de la serie que ha escrito. 21, 23 y 1, publicados por Nitro Press y Laberintos, publicado por la UAB. Los textos que integran esta obra nos enteran de los objetivos, argumentos y motivaciones para ejercer el oficio de la literatura, confesados por los tres escritores entrevistados. Joaquín Hurtado, de Monterrey, Odette Alonso, de Santiago de Cuba, y Frida Cartas, de Mazatlán. Autor y autoras que no nacieron en la Ciudad de México y cuya visión de la literatura no es la del centro del país, y por lo tanto, enriquecen la pluralidad y rompen la hegemonía centralista. Existe una diversidad tan vasta de autoras y autores que escriben literatura gay, lésbica, queer, literatura de las disidencias o literatura de las minorías, que es casi imposible hacer un libro de entrevistas donde quepan todos. Este libro, nos dice Óscar Alarcón, pretende abrir un diálogo a un mundo donde quepan otros mundos, y es una invitación a buscarles. Estoy seguro de que después de escuchar sus voces, lo que resta es silencio. Adquiere tu ejemplar, que ya está disponible en las librerías de la BOAP, así como en nuestra tienda en línea, libros.boap.mx. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, TikTok e Instagram. Libros BOAP, más cerca de ti. La Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, considerada por algunas personas como una zona complicada de Puebla, es también un lugar donde diversos artistas tuvieron su primer acercamiento al arte, y fueron ellos quienes, con la idea de cambiar la mala imagen y fomentar el acercamiento de las bellas artes a sus vecinos, organizaron una exposición que se presentó este fin de semana. Nuestro periodista cultural, Carlos Maceda, nos presenta la historia completa. Adelante, Carlos. Muy buenas noches, José Carlos. Iniciamos la semana platicando de exposiciones. Uno de ellas se presenta en Galería de Palacio Municipal, Yo Soy Puebla, una muestra de textiles. Dos importantes conocedores del tema la organizaron, Kexalina Sánchez y Raimundo Fraga. Y en otra parte de la ciudad, hecho en la Romi, fue la exposición colectiva de nueve artistas que presentaron este fin de semana a estudiantes y vecinos de la Romero Vargas. Una excelente muestra del trabajo de estos artistas que la vida los hizo coincidir en este lugar. Después de muchas pláticas y varios años de planeación, en el antiguo taller de Jesús Lima se presentó la exposición Hecho en la Romi, una muestra de nueve artistas vecinos de la Romero Vargas. Pues sucede que acá en la Romero Vargas coincidimos varios artistas que nacimos acá o producimos acá en algún momento y quisimos hacer una exposición donde podamos mostrar a los vecinos, a las escuelas, invitamos a escuelas y al público en general lo que también se hace en la colonia. Debajo del título de la exposición, como parte de una cédula introductoria se leía una cita de Arturo Rivera. ¿Cómo se hace un pintor? Para hacerlo se deben juntar dos cosas, una que es propia de él y otra son las circunstancias. Somos nueve artistas, la exposición consta de 25 piezas y los artistas está Seam, está Luis Lezama, está Miguel Lima, está Elías Lima, está Sobe, está Temus y está Cristian González y un servidor Jesús Lima. Las circunstancias se dieron justo aquí en la Romi, que a decir de los artistas, la cultura y el arte nacen en cualquier lado, en cualquier lado flores. Por eso quisieron darle otro enfoque a este estigmatizado lugar y mostrar lo que se hace desde el arte. Dos pinturas con las que estoy participando, una es esta y la otra es una amarilla que está allá afuera y bueno, la línea temática que he estado abarcando ahora en mis obras es como la idea de retratar un poco este mundo contemporáneo, más basado en el sentido del consumo y de cómo está normalizada este tipo de prácticas. Durante los años que han vivido o vivieron en esta junta auxiliar, los artistas conocieron a personas que cayeron en las drogas o actividades ilícitas, lo que lamentan. Por eso quisieron mostrar que el arte es otra forma de salir adelante. Lo que busco con esta línea de dibujos es como ir más allá de una simple imagen, sino que tenga un trasfondo, que tenga un mensaje, que cada dibujo transmita un sentimiento que yo quiero expresar en ese momento. Por ejemplo, en esta de Overthinking se enfoca un poco en el sobrepensamiento, ya que la imagen objetiva está perdiendo la cabeza literalmente. Son varios los artistas avecindados en Arromero Vargas. Sin embargo, como se leía al recorrer la exposición, ni somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Por lo que esperamos que esta muestra sea la primera de muchas. Un viaje por el interior de cada uno de nosotros, que cada quien trae su propia chispa para una recreación de su propia estrella en un viaje maravilloso que es el todo. Con una importante trayectoria, presentó varias piezas y en una de ellas se cuestiona sobre su identidad como mexicano y celebra las diferentes culturas que la forman. Somos como cachitos de muchas cosas, entonces somos un gran rompecabezas de muchos temas, de muchas culturas y pretendo con mi pieza eso, como celebrar las diferencias de las culturas. Luis Lezama, por su parte, presenta cuatro piezas y en la titulada El Callejón de las Almas Perdidas habla de la pérdida de la inocencia a partir de unos juguetes que compró en Los Zapos. Entonces quería yo enfocarme en eso, en un, que hacen unos juguetes en un callejón, o sea, esa parte, entonces me gusta jugar un poco con eso y dejarle esa pregunta a las personas, o sea, qué pasó con tu inocencia o en dónde se perdió también, o sea, cuál fue ese punto de inflexión en el que dijiste ya no soy niño y ya no juego con juguetes. Hecho en Arromi fue una exposición de solo dos días, pero con un gran propósito, mostrar al arte como agente de cambio social. Con imágenes de Jesús Ramírez para Informativo Guap, Carlos Maceda. Como parte de la celebración del 493 aniversario de Puebla y del Festival de la Fundación a la Batalla, se presentará un espectáculo de drones y un videomapping el martes 16 de abril a las 20.30 horas, perdón, allá en el Zócalo de la ciudad, así que vamos a disfrutarlo en familia. Por hoy es todo en Cultura, José Carlos, regresamos contigo. Muchas gracias, Carlos. aclara Irán que el ataque hacia Israel fue necesario, proporcional y dirigido a objetivos militares. Vamos a la información internacional. En Bogotá, Colombia, continúa el racionamiento de agua potable, con lo que las autoridades buscan ahorrar 2.000 litros por segundo debido a los bajos niveles de líquido que contienen los embalses. La suspensión de suministro se efectuará por turnos de 24 horas por zonas, lo que ayudará a evitar que el agua se agote. Esta medida se tomó luego de que debido al fenómeno climático El Niño, que provoca el calentamiento del Océano Pacífico, el suministro de agua de Bogotá comenzara a escasear. Estados Unidos regresa a la Luna después de medio siglo por parte de una empresa privada. La sonda Odiseus de Intuit Machines se posó sobre la Luna tras una serie de contratiempos durante y después del alunizaje. Esta es la primera misión de Intuit Machines, pero la segunda del nuevo programa de la NASA con empresas privadas. Otras cuatro misiones lunares estadounidenses están previstas oficialmente para este año como parte del programa. Irán aclara en una rueda de prensa en Teherán que no busca enfrentamientos en Medio Oriente y que el ataque hacia Israel fue necesario, proporcional y dirigido a objetivos militares. El portavoz del Ministerio de Exteriores afirma que Teherán actuará más fuerte que nunca para disuadir y castigar al agresor, apegándose a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho Internacional. Tras el ataque, Irán lanza una ofensiva diplomática con conversaciones con al menos nueve países, compartiendo su objetivo y que responderán a nuevas agresiones por parte de Israel. Informativo Guad Deportes Vamos a los deportes en este inicio de semana con nuestra compañera Daniela Silva. Adelante Daniela. Muy buenas noches José Carlos. Una vez más el selectivo de levantamiento de pesas de la UAB da de qué hablar, pues ya confirmó su lugar en la Universidad Nacional 2024 gracias a su destacada participación en el regional que tuvo lugar en Veracruz. Conozcamos a los medallistas de nuestra universidad en la siguiente nota. Hoy platicamos con César Armenta encargado del selectivo de levantamiento de pesas de nuestra universidad que muy recientemente clasificó a la Universidad Nacional 2024 después de participar en el regional y aquí te mostramos los ganadores de esta universidad. El selectivo de alterofilia empieza su camino rumbo a la Universidad Nacional 2024 después de participar en el regional donde obtuvieron su lugar en este evento deportivo. Este pasado 10 de abril nos tocó ir a la ciudad de Banderillas Veracruz a competir contra las diferentes escuelas universidades y la gran mayoría de ellos tuvo mucha competencia estuvo muy reñido el evento y gracias a eso pudimos obtener 11 lugares de los 12 chicos que teníamos. La universidad y el selectivo se encuentran en los mejores lugares a nivel universidades y eso pone aún más presión en nuestros atletas para dejar un buen sabor de boca. Aparte de la experiencia nosotros tenemos contemplado que estamos dentro de los mejores 8 lugares y están nerviosos y están muy positivos nosotros estamos calculándole que estamos dentro de los mejores 8 lugares pero ellos dicen que posiblemente si se traen a algún lugar. Asimismo los atletas se sienten orgullosos del esfuerzo que han demostrado y se notan listos para cualquier obstáculo que se interponga entre la gloria y ellos. Además agradecen a la universidad por el gran equipo de trabajo que los ayuda a cumplir las metas del selectivo. Exactamente la universidad traje la medalla de bronce de ahí vinieron los juegos con ADE que es una competencia aparte y un torneo nacional en ambas otra vez saqué tercer lugar y gracias a la universidad tenemos aquí dentro un equipo multidisciplinario que nos ayuda con la alimentación nos ayuda con la ayuda psicológica demasiadas cosas los tienen muy bien preparados desde prácticamente todo el año Uriel López es el encargado de llevar la batuta de líder debido a su amplia experiencia en la disciplina y como figura busca una sola cosa traer el mayor número de medallas posibles a la guarida de lobo una meta en que es aparte de representar a la UAP es traer medallas para la misma universidad entonces compartimos todos acá el mismo deseo compartimos todas las mismas metas los mismos objetivos y obviamente teniendo en cuenta eso vamos a apoyarnos entre todos el camino no ha sido fácil pero para nuestros lobos eso es motivación para poder competir en su máximo nivel y demostrar la experiencia que estos torneos les han brindado yo inicié hace unos cuatro años fue algo que realmente me costó porque inicié como siendo un poco delgada pero finalmente pues estoy aquí la experiencia en la competencia regional ha sido una de las mejores ya que pues hubo mucha convivencia con mis compañeros de levantamiento de pesas así como también conocer más personas de otros estados y me siento muy feliz de haber clasificado a nacional el selectivo de telefilia ya están más que listo para la universidad nacional 2024 de antemano agradecemos mucho al coach César Armenta por esta entrevista y nosotros les deseamos por parte de TVWAP mucho pero mucho éxito con imágenes de Jonathan Reyes para Informativo WAP Rodrigo Sánchez muchas felicidades a este selectivo y en más información deportiva el centro acuático universitario nos invita al curso del 27 de abril al 19 de mayo el cupo es limitado y el curso consta de 2 horas en sábado y 2 en domingo de 8 a 10 de la mañana consulta la cuota única e inscripción en www.ddcufi.wa.mx donde también puedes generar la ficha de pago de igual manera puedes consultar la página de deportes WAP en Facebook para cualquier duda recuerda que el registro es en la central de inscripciones del centro del complejo deportivo en CEU no te quedes fuera y aprovecha las instalaciones hasta aquí la información deportiva José Carlos excelente noche e inicio de semana El Palacio Municipal de Puebla es un referente civil histórico y cultural sede del poder político desde los primeros años de la fundación de la ciudad y es además patrimonio arquitectónico de la metrópoli conozcamos la historia del también conocido como Palacio de Charlie Hall en la primera parte de un reportaje de Majo Castillo sobre esta magnífica edificación emblemático imponente e histórico así es el Palacio Municipal símbolo del poder civil en Puebla desde los primeros días de su fundación acompáñame a conocer su historia en la primera parte del reportaje acerca de los secretos de esta grandiosa edificación tras realizar la traza de la ciudad el 19 de septiembre de 1531 se destina en los solares del sur al poder religioso y los solares del norte para el poder civil es decir las casas consistoriales en el siglo XVI las construyen de un solo nivel a partir de 1536 y estaba compuesta la parte de abajo donde está la galería del palacio de las casas de la audiencia donde se impartía la justicia en primera instancia después seguía las casas consistoriales donde estaba el salón de cabildos y es de donde se gobernaba y administraba la ciudad la primera casa municipal estaba formada por tres salas de un solo nivel la sala principal era la del cabildo y tenía un estrado de piedra con su escalinata en el interior se estableció un claustro y por delante del edificio se encontraba el portal en la esquina estaba la casa del alcalde mayor y al fondo estaba la cárcel y ya en la parte de la alóndiga que está aquí pasando del otro lado del pasaje estaba ahí el corral también tuvo cárcel acá a este lado que es donde ahora está el teatro de la ciudad a principios del siglo XVII se agregó el segundo nivel a las casas consistoriales cuyos anexos fueron utilizados para la contaduría del impuesto real y el archivo en 1714 el alcalde mayor Juan José de Beidia y linaje comenzó la construcción del ayuntamiento desde los cimientos buscando un mayor lucimiento vestigios de esa edificación es la portada que se conserva en la pared norte del salón de cabildos donde está la portada 1714 ya al fin del siglo XIX se va a modificar a como está actualmente tras un concurso el arquitecto inglés Charles Hall comienza en 1897 la reestructuración del palacio a como se conoce hoy y se inaugura en 1907 su diseño deja ver una clara inspiración neoclásica y en ese momento en el siglo XIX estaba el auge de elementos neoclásicos y del renacimiento podemos ver las balaustradas en cantera que están hechas en cantera y algunos elementos que tienen que ver con argamasas como es en la parte superior de la escalera se pueden ver estos elementos en talla el cabildo es epicentro del poder civil y referente de justicia y tradición el interior de la estructura es un universo que merece ser recorrido con detenimiento por ello no te pierdas la segunda entrega de este reportaje donde abordaremos a fondo la arquitectura del palacio municipal de la ciudad de Puebla en cámara Jonathan Reyes para Informativo Boab María José Castillo y es así como llegamos al final de Informativo Boab recuerden que tenemos una cita para vernos y escucharnos mañana a las 8 de la noche con nuestra compañera Coco Guerra gracias también si nos acompañó a través de nuestras redes sociales siga con la programación de TV Boab cuídese mucho y tenga una excelente semana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!